...singular candidato. A ver, a ver. Perú, soy la 21, porque te quiero como a ninguno. Soy tu chola caberona. Érase una vez, en la historia de la variopinta televisión peruana, una figura nunca antes vista que respondía al nombre de caramelo y chocolate. Caramelo, no me quites mi caramelo, 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 no me quites mi caramelo, porque ahora sin ti ya no puedo vivir. Dicha especie artística, conocida como ancestral y milenaria, llevaba en sus colosales muslos dos sobresalientes números para convencer al electorado, que también nació para la política, ya en las postrimerías de su carrera. ¿Por cuántos gobiernos has pasado? ¿Cuántos gobiernos han pasado por mí? Ya no puedo, ya no puedo. Aquella mortal de Melena, Pelirroja, contaba en su hoja de vida con legendarios romances, desde el mismísimo Mick Jagger hasta el florido Javier Ballerriestra. Quiero yo hacer una despedida inmortal. Javier Ballerriestra hace poco ha dicho algo, y Monique piensa, dijo, y Monique tiene buen corazón. Gracias doctor, está olvidado todos los agravios. Y vuélvame a llamar en francés. Y aquella popularidad con más de cinco décadas acuestas, y que le ha valido ser reconocida como la abuelita de las vedettes, esconde su lado más humano. Así es Monique Pardo, una mujer que ha sabido tapar sus heridas detrás de ese recargado maquillaje. Heridas que trata de olvidar cuidando a sus adoradas nietas. Sobre todo porque una de ellas está a punto de dar a luz. Como usted escuchó, Monique será pronto. Visabuela. Sí voy a ser visabuela. Es una primicia. Debe estar programado para julio o agosto, más o menos. Porque va a ser uno de los momentos más felices de mi vida. Y esta visabuela, que aún muestra las piernas y sigue buscando novio, intenta ahora incursionar en la política, postulando al Congreso por el número 21 del Partido Despertar Nacional. Perú, soy la 21 porque te quiero como a ninguno. Estoy con toda mi batería, mi tachuela, mi tachuelín, mi tachuelón y mi tachuelita. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Eso! ¡Vamos al Caramelo Móvil! Y es el 21. ¡Vamos al Caramelo! ¿Cuántos votarán por ella? Es una gran interrogante. Lo cierto es que Monique causa sensación por donde va. Y más aún ahora que ha convertido su viejo Mercedes en su Caramelo Móvil. La nueva sensación en esta contienda electorera. Caramelo, Caramelo, no me quites mi caramelo. ¿Qué otros proyectos de leyes tienes en mente? El ingreso libre a las universidades. ¿Por qué pretender que sigamos siendo ignorantes? El año pasado, Lapardo intentó sin suerte el sillón municipal del INSEE. Y no se rinde en ser la segunda vedette en el país en ocupar un cargo político, salvando, eso sí, las diferencias. Dime, ¿solamente el 21 va a estar ahí? Bueno, en cualquier parte de mi cuerpo puede estar, pero lo más importante es que esté en el corazón de la gente. ¿Cómo sus idías? Que nunca se lo olvide. ¿Cómo sus idías? No, sus idías usó el trasero. Yo el trasero no lo muestro. ¿Solo la pierna? Para nada, solamente mi piernota. Pero si usted no quiere dar su voto a cualquier jovencito inexperto en la historia política del país, no sería una locura fijar su interés en alguien más recorrido. Al menos, y fuera de bromas, Monique sabe más que otros candidatos de gobiernos, nombres de presidentes y golpes de Estado. Yo me acuerdo de Prado. ¿De Prado? De Prado, y que mi mamá me llevaba cargadita a todas las procesiones. Y yo pasaba y me decía, él es tu papá. Y yo decía, papá, papá. Porque yo no vivía con él. No conocía a mi papá. ¿Pero cuando veías a quién gritabas, papá? A Prado. A papá y el pobre señor, imagínate qué problema estará tenido. Es sabido que para sus compañeros en los escenarios, Monique Pardo pertenece a la era del Pleistoceno. ¿Eh, Ricardina, a recabar en la conciencia? Oye. Para que parame que el negronero... No tengo que haber vivido tú, tú. ¿Qué vas a vivir? Yo te he vivido en el parque de los niños. Y estás muerta hace tiempo tú. ¿Has tenido algún romance con algún político? Contesta. Habla camión de bomberos. Pero en la política no es ninguna anciana. Y por las amargas experiencias que ha vivido, tampoco es una ingenua. María Luisa Rodríguez Galloso nació hace 55 años en Lima. De muy niña fue criada por su tía, pues su madre la entregó por motivos que hasta ahora a Monique le cuesta aceptar. ¿Por qué no te criaste con tu madre biológica? Bueno, porque siempre hay una mala mujer, desgraciadamente. Yo creo que son muy pocas. Pero que se cruzó el matrimonio de mis padres, lo destruyó y a partir de ahí yo fui la niña más solitaria del mundo. Porque me acogió esta gran mujer, me dio todo el amor de su vida. Ella no permitió que mi madre me vea. No la dejaba verme. Y creo que eso no estaba bien tampoco. Creo que no estuvo bien. Y yo de adolescente yo la trataba mal. No la quería ver tampoco, porque siempre me habían dicho que era mala. Y yo creo que a los padres no se les puede juzgar. Y creo que no fue mala. No era malo que haya vuelto a rehacer su vida, porque a ella le destruyeron su matrimonio. Y ella encontró otro amor también, alguien que la quiso. La pequeña Silvia se sentía tan sola y triste que encontró en un hombre el escape a su melancólica vida. Contrajo matrimonio a sus escasos 14 años. Y cuenta que recién conoció a su padre cuando le pidió autorización para casarse. Pero yo igualito, siempre, siempre añoré un papá. Siempre añoré. Yo, por esa forma como me crié, es que me crió solitaria, rodeada de mis muñecas, porque mi crianza fue bien represiva. Pero la vida le deparaba otra desgracia. La indefensa Monique sufrió el maltrato de su propio esposo. Y ella, con 15 años y con una niña en brazos, se sintió la mujer más desamparada del mundo. Me casé con un maltratador, psicológicamente y un golpeador. Yo conocí lo que era una bofetada a los 14 años. A los 15 tuve mi niña. Y estando embarazada fui golpeada. Ya en esa época, yo me acuerdo que cuando fui a denunciar, me dijeron, ¿qué habrás hecho? Y ahora escucho lo mismo que sigue pasando. Desde muy joven, Monique sufrió por amor. Pero ya acaparaba miradas con su bien formada figura. En una época donde la cirugía estética no existía. Empezó como modelo de portada de Long Place de la época. Esta foto es, antes las modelos, principiantes hacíamos, este es un Long Place. Mira mi cuerpo, en esa época no existía la hiposcultura. Mis cirugías. Ni nada, ni el aceite de avión, pero ni el sueño. ¿Cuántos años tenías acá? 19, 19, 20. Y de ahí solo bastó un paso para ser una de las bailarinas estrellas en el famoso Sky Room del Hotel Trillón. La televisión estaba cerca. ¡El disloque! Monique Pardo se inició en la pantalla chica en la época de Telecentro. Al lado de reconocidos artistas cómicos, aprendió, además de bailar, a actuar y desenvolverse como todo artista. Después llegó su incursión en el cine y actuó en tres películas bajo la dirección de Augusto Tamayo, Pancho Lombardi y Mucho Llosa. Extenso currículum que a veces sus mayores críticos olvidan. Que es un honor para mí, por eso me indigna tanto cuando me dicen la mamá de las bebés, la abuela de las bebés, perdón. Yo he llevado una vida correcta. Quizá esta época de oro de Monique no esté en la memoria colectiva, como si lo están sus increíbles declaraciones acerca de los amores de su vida. La leyenda cuenta que el famosísimo Mick Jagger quedó impactado con las curvas de Monique, cuando la voz de los Rolling Stones rodaba la película Fizcarraldo en Iquitos, en los años 70's. Eso de allá, eso es importante. Eso es Mick Jagger. Eso es lo que yo he podido rescatar, ya que se perdieron las fotos. ¿Así fue el encuentro más o menos? ¿Tú le contaste a... Ahí él estaba echado, él llegó con un felpudo azul, caminando muy sexy. ¿Te acuerdas muy bien? Todo, es que él se había producido para... y caminaba, pero... No me digas que para ti. Que parecía Carlos Cacho. Era muy amanerado para caminar, pero es todo un hombre. Pero ya te había visto, digamos. Claro, ya yo le había dicho... Dice, I'm Monique, I'm periodista. I want to see you... I know. I want to see you in the pool. Tomorrow, 11. Y el actor te atracó, ¿ah? ¿Y de ahí qué pasó? Pero... No tomaron nada, no compartieron nada. No, 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 nada. En ese momento. Lo demás ya no te voy a contar, porque va para mi libro, porque está el raso. Pero los políticos tampoco resistieron probar este caramelo cincuentón. Si Vallarriestra logró arrancarle un atrevido ósculo con César Vázquez Bazán, el ex ministro del primer gobierno de García, recordado como ojitos lindos, sostuvo una relación más en serio. Vázquez Bazán fue... Tuve un romance muy bonito con él. Fue catedrático de la de Lima también. Qué bonitos ojos tengo Debajo de estas dos cejas Disculpan a mí por algo que dijo el de Lima. El melodrama de Monique Pardo es tan pintoresco que hasta sus días más negros se convirtieron en parte de la comicidad. En un momento de mi vida se cometió una gran injusticia, una gravísima. Me pusieron cadenas, ustedes lo vieron, y a la hora estaba en mi casa. No sé si fui una cortina de humo, que fui. Pero una mujer policía a un malvado comandante le dijo, póngaselas a usted. Madaly, mira cómo me tiene, Madaly. Por favor, le vengan a Willy. Le vengan a Willy. Le hago una goza, pero me voy a recantarme, por favor. ¡Llegan a esa abuelita! ¡Chabullo! La vida y obra de Monique Pardo incluye prestigiosas interpretaciones como caramelo, leche condensada y bombón asesino. Su inspiración también es plasmada en varios de sus poemas dedicados a su hija, con quien recientemente se ha reconciliado, y a sus nietas. ¿Algún poema que te acuerdes? Y voy por la senda voceando el encanto, y de dicha al terno sonrisas con llanto. Que me llamen loca, que en celda me encierren, bajo siete llaves la puerta me cierren. A su edad, Monique Pardo es mucho más popular que en los años de la tele en blanco y negro. A su edad, dirán algunos que ya es hora de tapar esas piernas y dedicarse a tejer el ropaje del futuro bisnieto. Pero Monique quiere seguir siendo, como ella dice, el rumor de una leyenda. Veremos si este caramelo será saboreado en el próximo parlamento. Perú, soy la 21, tu chola caderona. ¡Qué estupendo en sus fotos de archivo, tremenda figura! ¿Se imaginan un caramelo como es en el Congreso? ¡Suerte, Monique!